Dariel es un perdedor sin magia cuyo padre fue a buscar leche pero nunca regresó, así que fue criado en el ejército de demonios. Sin embargo un día el nuevo general de los demonios lo expulsa y se ve obligado a quedarse en un pueblo humano donde salva a una chica y termina desbloqueando sus habilidades de rango SS para convertirse en el humano más fuerte vivo. Nuestra historia comienza con Dariel, un soldado de 34 años que ha servido lealmente al ejército del rey demonio desde que la adoptaron como un bebé, abandonado y luego lo criaron uno de los cuatro grandes generales demoníacos, Gabanza. A pesar de su largo tiempo de servicio fiel fue atrapado en el rango más bajo del ejército porque carece de la capacidad para usar magia. Desde el principio de los tiempos los demonios y los humanos siempre han luchado en guerras unos contra otros. La única diferencia es que entre los dos es que los demonios pueden usar magia y los humanos no pueden. Al no tener poderes mágicos Dariel ha sido despreciado por los otros generales desde el principio. Después de que su tutor Gran Baza se retiraría, su hijo Bash Baza asumió el cargo. En su primer día como uno de los cuatro generales demoníacos, Bash Baza despide a Dariel de su posición y lo expulsa del palacio. Sin un hogar al que regresar Dariel deambula sin rumbo por el bosque durante días, con poca comida para comer y muy poco sueño, con la esperanza de comenzar una nueva vida. Una mañana se encuentra con una mujer humana que está siendo perseguida por un monstruo mono. Su instinto natural como soldado lo lleva a defender a la mujer de su ataque. Sin habilidades mágicas que usar, intenta utilizar su nueva fuerza bruta para contener al monstruo, pero cae al suelo a mitad de su carga debido a su cuerpo debilitado y hambriento. El monstruo lo golpea haciéndolo volar. Dariel nota una daga en la bolsa caída de la mujer. A pesar de que está considerado tabú que un soldado del ejército del rey demonio use un arma humana, la toma y apuñala al monstruo en el pecho, copiando los movimientos de un héroe humano que había visto antes. Al ver que el monstruo que la atacó fue asesinado, la mujer agradece a Dariel por salvar su vida. Él intenta malcharse, pero ella se aferra a la parte trasera de su capa y se niega a soltarlo hasta que él acepte regresar a su aldea. Quiere agradecerle adecuadamente invitándolo a su casa y sirviéndole una comida. Tentado por la oferta de una buena y caliente comida, Dariel acepta ir con ella. Una vez que llegan a su hogar en el pueblo de Lux, se presenta como Malika. Incluso conoce a su madre y a su padre, Envil, el alcalde del pueblo. Él decide ser muy cauteloso en su presencia ya que lo atacarán si descubren que es un demonio. Él explica que deambulaba por el bosque porque el hijo de su antiguo empleador había asumido el negocio y lo había despedido, obligándolo a abandonar inmediatamente el alojamiento proporcionado por la empresa. Agradecida por salvarle la vida, Malika y sus padres insisten en que se quede en su casa, sabiendo que no tiene a dónde ir más y nadie más que se preocupe por él y acepta su oferta. Al día siguiente, Dariel y el padre de Malika discuten trabajos con un café. Como maestro del gremio del pueblo, Envil sugiere que Dariel se registre en el gremio y se convierta en su aventurero, cuyo trabajo es completar las misiones solicitadas por los lugareños, desde recolectar hierbas hasta derrotar monstruos. Él cree que es perfecto para el trabajo considerando su físico. Le entrega el formulario de registro del gremio, lo que hace que Dariel entre en pánico, ya que solo un humano puede completar con éxito el ritual del formulario. Si le intenta fracasar ahí revelarán que es un demonio. Trata de poner excusas y huir, pero Malika decide ayudarlo al pincharle el dedo y poner una gota de su sangre en el formulario. Para sorpresa de Dariel, realiza con éxito el ritual y se registra en el gremio. Descubre que siempre fue un humano y simplemente fue criado por el demonio Granvanza en la sociedad demoníaca. Al día siguiente, Envil le da una buena lección para ser un buen aventurero. Primero le enseña sobre el aura. Es algo como lo que todos los humanos nacen y pueden usar infundiéndolo en sus armas para luchar. La mejor elección de arma para un aventurero depende de su aura, que puede ser de cuatro tipos, corte, pinchazo, protección y golpe. Dariel toma una espada primero que probará su habilidad de corte. Envil le da un gran tocón de árbol para cortar y le dice que cortar incluso hasta la mitad es un buen indicador del tipo de corte. A pesar de no saber cómo usar una espada, Dariel infunde su aura en ella y realiza un gran movimiento de corte. El tocón se corta limpiamente de un extremo al otro, sorprendiendo tanto a Malika como a su padre. Luego apunta una manzana con un simple arco y flecha para probar su habilidad de pinchazo. La golpea con una fuerza tremenda, haciéndola retroceder y levantar una tormenta de polvo. Después de eso debe golpear con una roca a un martillo, haciéndola desmoronarse en pedazos. Finalmente debe bloquear el ataque de Envil con un martillo de hierro gigante y un pequeño escudo de madera para probar su habilidad de protección. A pesar de su ataque más fuerte, Dariel lo bloquea con éxito y lo hace caer de espaldas. Estos resultados demuestran que Dariel tiene una aura perfecta para los cuatro tipos, algo que Envil nunca había oído hablar. Envil aconseja que se inscriba en el gremio central, la principal organización para cualquier aventurero aspirante. Sus habilidades son más que suficientes para que lo acepten y también le escribirán una carta de recomendación. Sin embargo, Dariel ve las lágrimas de Malika y le pide quedarse en el pueblo. Poco después, Envil presenta a Dariel con un nuevo aventurero de los aldeanos. Todos lo reciben con alegría, excepto un chico adolescente de pelo verde que avergüenza a Dariel por ser un viejo. El chico es Gashita, el único aventurero actual del pueblo. Gashita le pregunta cuál es su rango. Cuando Dariel le revela que su rango es E, Gashita se burla de él y muestra su rango D, diciéndole que no se le crucen el camino. Envil se disculpa por su comportamiento engreído de Gashita y le da su primera misión, recolectar un montón de hierbas medicinales para completar una serie de solicitudes que Gashita se niega a hacer. Dariel acepta. Envil advierte que tenga cuidado al buscar estas hierbas, ya que han habido múltiples avistamientos de monstruos en los bosques circundantes. Gashita aceptó la tarea de cazarlo hace seis meses, pero no ha tenido éxito hasta ahora. Cuando le muestra a Dariel la imagen, Dariel y Malika se dan cuenta de que el monstruo es el mismo que él mató y de que él salvó a Malika. Con eso Dariel completó su primera tarea del gremio sin siquiera saberlo. Al día siguiente, Gashita y Dariel repasan las misiones con el maestro del gremio. El maestro del gremio hace que Gashita agradezca a Dariel por derrotar al monstruo mono por él. Avergonzado y frustrado por ser superado por un aventurero de rango E, Gashita toma una misión del escritorio del maestro, a pesar de sus protestas, y se va a completarla. Dariel se adentra al bosque con Malika a su lado para mostrarle el lugar y guiarlo. Se da cuenta de que ella se mueve con mucha comodidad entre el bosque, caminando entre arbustos espinosos y trepando por acantilados cortos. Ella comparte que siempre quiso ser una aventurera. Estaba en el bosque el día en que Dariel la salvó porque una anciana del pueblo estaba enferma con un resfriado grave. Pero Gashita se negó a ir a recoger hierbas medicinales. Una vez que llegan a un lugar rico en hierbas, comienzan a buscar su primera hierba medicinal, la hoja más allá del dolor. Mientras buscan, ella nota huellas de ciervo y deciden cazarlo para la cena. Terminan siguiendo un ciervo, pero sus ojos se vuelven de un rojo aterrador. El ciervo monstruoso salta a una gran altura y aterriza más allá de ellos para luchar contra otro monstruo araña gigante. Malika emocionada saca su daga y corre hacia ellos para intentar matar a ambos. Gracias principalmente a Dariel, matan a ambos monstruos y los llevan de vuelta al pueblo. Gashita se va corriendo, llorando como un bebé porque le robaron de nuevo el protagonismo. Pasados los días, Dariel se adapta bien a la vida del pueblo. El único problema es la falta de voluntad de Gashita para trabajar con Dariel. Un día, Dariel llega a la oficina y ve a Envil estresado. Explica que se ha emitido una misión urgente sobre un monstruo letal de la guadaña de fuego en el bosque del pueblo. Dado que es muy poderoso, su casa es limitada a aventureros de rango C o superior. Pero el pueblo no tiene ninguno. Debido a esto, la misión se ha entregado al gremio del pueblo vecino, que ya ha enviado a sus aventureros para rodearlo. Gashita vio la misión cuando estaba en la oficina del gremio y se fue rápidamente, lo que hace que el maestro del gremio tema que intente cazarlo por su cuenta e interfiera con los planes del otro gremio. Un incidente así podría causar conflictos entre los dos gremios y el maestro del gremio sería considerado responsable. Daryl se ofrece como voluntario para ir a buscar a Gashita y llevarlo de vuelta sano y salvo. Malika le da suministros medicinales que hizo con las hierbas que habían recolectado antes de que se fuera. Daryl se dirige al área donde vio al monstruo de la guadaña de fuego. Se sorprende al ver una gran huella dejada por el monstruo y se pregunta dónde están los aventureros del otro gremio. Ve a Gashita gritando y corriendo hacia él con el monstruo siguiéndolo. Daryl se mantiene firme y se prepara para luchar contra la serpiente gigante. Pero ésta la ignora y sigue persiguiendo a Gashita. Gashita intenta dispararle con una flecha pero la flecha simplemente rebota en sus duras escamas. Daryl lo ataca por detrás pero lo hace una herida superficial. El monstruo intenta golpear a Daryl con su cola y él trata de bloquearlo con su espada lo que hace que se rompa. Daryl toma uno de los fragmentos afilados y utiliza las habilidades Sting y Hit para lanzar el fragmento en la boca del monstruo y hacer que estalle por dentro. Funciona y el monstruo de la guadaña de fuego perece a sus pies. Después de eso Daryl aplica el antiveneno que Malika le dio a la herida de la mordedura a Gashita y vierte hierba hemostática sobre sus otras heridas para detener el sangrado. Con eso regresan al pueblo. Al día siguiente Gashita llega a la casa y saluda a Daryl como hermano mayor diciendo que le debe la vida y desea trabajar bajo su dirección después de sanar sus heridas. Mientras tanto en el palacio del rey demonio uno de los cuatro generales regresa después de verse obligados a huir a una batalla contra el grupo de un poderoso héroe. Ella culpa su derrota del nuevo asistente de los cuatro generales porque no investigó adecuadamente al enemigo y no informó que se había unido a un nuevo lancero del grupo. Bajbaza lo despide de inmediato convirtiéndolo en el cuarto o quinto asistente despedido desde el despido de Daryl. Uno de los generales de Royi sugiere volver a nombrar a Daryl diciendo que siempre cumplía sus tareas perfectamente. Era hábil en estrategia y también cuidaba de su salud. Sin embargo Bajbaza lo odia tanto que su sangre hierve y se niega a considerar esa opción. Una noche Daryl le pregunta al alcalde por qué el pueblo tiene tantas casas vacías. El alcalde explica que más allá del pueblo hay una mina de Mithril un metal altamente valioso con propiedades misteriosas. Los humanos los usan para fabricar armas de calidad superior con un rendimiento inigualable mientras que los demonios lo utilizan para fabricar equipamiento mágico. Esto llevó a disputas entre humanos y demonios por el control de la mina dado que Lux Bijaj era un lugar común en la ruta de comercio del Mithril floreció como un pueblo de alojamiento. Desafortunadamente cuando el alcalde era niño los demonios tomaron el control completo de la mina lo que provocó que la principal fuente de ingresos del pueblo se agotara. Desde entonces Lux Bijaj ha estado decayendo lentamente hacia su muerte definitiva. Daryl decide infiltrarse en la mina de Mithril al día siguiente. Como era el responsable de la mina como parte de sus deberes como asistentes de los generales del ejército los trabajadores lo conocen. Esperan poder negociar con al menos uno de ellos para obtener algo de Mithril y llevarlo de vuelta a Lux Bijaj para ayudar en su desarrollo. Se pone en una caja vacía sobre la cabeza y atraviesa la puerta encontrando extraño que no haya seguridad para esconderse. Rápidamente se da cuenta de que no hay soldados en la mina preguntándose quién ha quedado a cargo de la mina desde que lo despidieron. Entra en la galería de la mina y grita que para cualquiera que esté allí se muestre. Un grupo de seres pequeños con caras anchas y rasgos faciales florecentes llamados knockers emerge de la oscuridad. Lo reconocen de inmediato y lo saludan con entusiasmo y él les devuelve el saludo con igual entusiasmo. Lo abrazan y se alinean para recibir caricias individualmente afirmando quién es el mejor jefe que han tenido. Le cuentan que tenían que suministrar cuatro veces más Mithril que antes por orden de Bashvasa. No son tratados con respeto por la nueva dirección y los soldados que solían estar desplegados para su seguridad se han retirado para reducir costos. Su charla se interrumpe cuando un grupo de soldados demonios entra en la mina. Daryl se esconde rápidamente detrás de una roca gigante. El nuevo comandante regaña a los knockers por no suministrar suficiente Mithril en el plazo dado. A pesar de sus súplicas los amenazan y les ordenan que tengan el material listo al día siguiente o habrá consecuencias. Harto, uno de los knockers decide rebelarse y golpea al comandante en la cabeza. Furioso ordena a los soldados que lo maten a todos sabiendo que los knockers no tienen oportunidad contra soldados entrenados. Daryl interrumpe el primer hechizo mágico arrojando una pala al soldado. Luego aparece frente a ellos con una espada llevando una máscara de tela para ocultar su identidad. Les pide a los demonios que se retiren diciendo que no los persiguirá si los hacen. Pero si continúan atacando tendrá que enfrentarse a él. El comandante simplemente se ríe de él y ordena a sus soldados que continúen el ataque. Algunos de los soldados comienzan a lanzar hechizos pero Daryl sabe que requieren una concentración extrema para lanzarlos. Si puede romper su concentración debería estar bien. Sin embargo uno de los knockers intenta atacar a un soldado que casi ha completado su ritual. Daryl cree que es demasiado tarde para salvarlo pero el soldado lo empuja hacia atrás. Al ver esto Daryl se da cuenta de que han sido entrenados como soldados honorables al igual que él. Intenta apelar su moral instándolos a no matar a los knockers ya que son civiles no combatientes y matarlos los convertiría en asesinos y no soldados. Parece funcionar hasta que el comandante ataca a Daryl y amenaza a los soldados con atacarlos de lo contrario los convertirá en cenizas. Los soldados recitan rituales de los diferentes elementos. Daryl conoce la duración de cada ritual del elemento lo que le permite sincronizar sus ataques para derribar a los soldados en orden ascendente de las duraciones de los rituales. El comandante lanza un hechizo desesperado sobre él pero él lo bloquea fácilmente con su espada y derriba al comandante al suelo con su espada en el cuello. Desesperado por salvar su propia vida el comandante le suplica a Daryl que lo perdone porque es un civil explica que simplemente se llevó bien con Lord Bash Vasa en un baile después de lo cual el señor lo encomendó con la gestión de la mina. El honorable Daryl corta su espada hacia abajo dándole al comandante un mal corte de pelo y le dice que regrese y renuncia a su puesto. El comandante acepta de inmediato y se va seguido por los soldados. Los agradecidos knockers agradecen a Daryl por liberarlos del comandante y lo nombran su jefe. Daryl regresa al pueblo y le informa al alcalde que ha recuperado el control de la mina a cambio le ruega al alcalde que asegure la protección de los knockers y así la mina de Daryl vuelve bajo el control humano por primera vez en décadas. Se permite que los knockers permanezcan allí como guías ya que están familiarizados con el diseño completo de la mina. Con el resurgimiento de la minería la gente se vierte en Lux Village devolviendo a su estado anterior como un pueblo bullicioso y próspero. El ejército del rey demonio sigue enfrentando problemas debido a una grave mala gestión bajo el liderazgo de Bash Vasa y la pérdida de suministro de Mithril que es la gota que colma el vaso. El rey demonio los hace llevar a la sala del trono para castigarlos por sus errores. Está enojado porque Bash Vasa aumentó de manera irrazonable la cuota semanal de Mithril cuatro veces más para ser un arma que el rey le había dicho repetidamente que no hiciera. Debido a esto los knockers fueron expulsados y se volvieron contra los demonios algo que el rey considera un grave error. Sugiere traer de vuelta a Daryl para manejar los asuntos como antes elogiando a su padre por ser lo suficientemente inteligente como para mantener a buenos soldados como Daryl cerca. Escuchar su nombre desencadena una reacción en Bash Vasa lo que lo lleva a ser una rabieta fuera de la sala del tribunal. Con el pueblo lleno de actividad Malika intenta preguntarle a Daryl si se casaría con ella pero se ve interrumpida por una pelea entre Gashita y Fitivan el líder de los aventureros de Campbelltown. Después de enterarse que Lux Village solo tiene dos aventureros de rango D Fitivan se burla de sus habilidades al decir que el incidente de la mina de Mithril fue solo una casualidad diciéndoles que superarán a todos en el trabajo relacionado con la mina. Daryl responde señalando que en la misión de los aventureros de Campbelltown era el monstruo de la guadaña de fuego pero él y Gashita se encargaron completamente de ello. Fitivitán se quedó sin palabras y se ve obligado a renunciar a su reclamación sobre la mina. Al día siguiente el señor Bestfred un diplomático del gremio central se reúne con Daryl. Fue enviado para negociar con los knockers pero están demasiado desconfiados para hablar con cualquier excepto con Daryl. Daryl explica que están siendo cautelosos porque fueron explotados por el ejército demonio y no pueden confiar en los forasteros. Lo consideran su salvador de sus opresores demonios lo que les permite confiar en él. Bestfred le pide a Daryl que sea un intermediario entre los knockers y el gremio durante las negociaciones y Daryl acepta. Tan pronto como Daryl llega a la mina y le pide a los knockers que al menos escuchen lo que tiene que decir el señor Bestfred inmediatamente aceptan cooperar. Mientras salen de la mina Daryl escucha un anuncio en nombre del rey demonio perdonando a los knockers por su traición y los insta a regresar y trabajar para los demonios. Daryl reconoce la voz y corre a buscarla. Seguro el anunciante es su antiguo amigo del ejército Rizet. Rizet construye una alta pared de agua en un rápido movimiento entre él y el aventurero pidiéndole que se retire. Daryl le dice que se calme y que revele su identidad. Al darse cuenta que es él Rizet abraza a su viejo amigo y le cuenta cuánto se ha preocupado por él. Daryl le cuenta a Rizet la verdad que en realidad es un humano. Aunque sorprendido Rizet promete mantenerlo en secreto. Rizet coincide con el sentimiento de todos cuando comparte lo mal que están yendo las cosas para los demonios. Desde que el rey demonio reprendió a Vashbasa ha empeorado aún más. Rizet fue enviado aquí por el rey demonio para reconciliarse con los knockers y resolver cualquier queja. Mantener una buena relación con los semi humanos como los knockers es esencial para el éxito de los demonios. Intenta convencer a Daryl para que regrese diciendo que es uno de los cuatro generales. Lady Doroji ha estado abogando por su regreso. Sin embargo Daryl rechaza la oferta diciendo que tiene una nueva vida ahora. Rizet intenta usar su magia para obligar a Daryl a ir con él pero Daryl utiliza sus nuevas habilidades con el aura para detenerlo. Tiene un otro plan. Daryl lleva a Rizet ante el señor Bestfred y le presenta su idea. Sugiere que los humanos deberían utilizar su monopolio en el mitril para vender algo a él a los demonios a un precio cuatro veces más alto que el valor del mercado. Los dos señalan como el mitril es un recurso esencial tanto para humanos como para demonios por lo que los demonios definitivamente vendrán a intentar recuperar la mina. Esto resultaría en otra batalla e innumerables muertes. En cambio los humanos podrían suministrar una pequeña parte del mitril para evitar un desenlace tan violento. Rizet asegura que los demonios necesitan desesperadamente el mitril y estarán dispuestos a pagar el alto precio. Fitivitán estaba de guardia protestando en contra de esta idea y ataca a Rizet con una daga que Daryl bloquea. El señor Bestfred ordena a Fitivant que se detenga señalando que solo ha sido contratado para la seguridad y el acompañamiento y acepta la idea de Daryl. Al día siguiente el señor Bestfred instruye a Daryl para encontrar el antiguo taller de mitril y ponerlo en funcionamiento nuevamente. Sin embargo cuando llega allí Fitivitán ha llegado con los herreros de Campbelltown y lo ha reclamado. El alcalde explica que la mina de Mitril solía estar protegida por Campbelltown pero ahora que Daryl ha recuperado el control sobre ella Fitivitán está más decidido en cuanto al taller. Un anciano llamado Smith llega al pueblo como un experto herrero de Mitril a petición del gremio central. Le pide a Daryl que lo lleve al taller pero se entera de que el taller está bajo el control de Campbelltown y el aventurero de rango más alto no lo escuchará. Smith le dice a Daryl que lo lleve al taller y le promete mostrar su negociación infalible pero simplemente le ruega al arrogante Fitivitán que lo deje trabajar allí. Fitivitán lo desestima en gran medida y solo le permite trabajar en un rincón del taller pero Smith está encantado de trabajar con Mitril nuevamente. Los otros herreros tienen problema para forjar el metal así que Smith demuestra la forma más adecuada de hacerlo al crear una espada enorme. Daryl está asombrado de cómo su aura se absorbe fácilmente en ella y corta un árbol gigante sin sentir resistencia. Fitivitán se disculpa por menospreciar a Smith antes y le ruega que venga a trabajar al taller pero él se niega debido a su rudeza inicial. También le pide a Daryl que le devuelva la espada ancha ya que no es una buena coincidencia para él. Más tarde Smith comparte que su verdadero objetivo es hacer la mejor arma de su vida para que Daryl la use con su aura perfecta de los cuatro tipos. Durante su tiempo en el taller pudo robar algo de Mitril y su asistente estableció un pequeño espacio de trabajo en la casa. Trajo un horno de etanol un tipo de equipo mágico disponible en el mercado negro. Sin embargo no puede usarlo porque requiere una fuente mágica. Daryl llama a Reset para proporcionar la fuente mágica requerida quien acepta hacerlo solo una vez porque es una solicitud de su amigo Daryl. Más tarde ese día Fitivitán le dice a Daryl que se una a Campbelltown y luche contra el gremio central alegando que se quedan con la mayor parte de las ganancias de las minas para ellos. Promete que Campbelltown tratará mejor a Lux Villach si acepta formar una alianza. Daryl se niega diciendo que no pueden aliarse con alguien que ha herido a tanta gente a la que le importa. Furioso Fitivitán tira su guanta al suelo y hace que Daryl lo recoja antes de invitarlo a la plaza del pueblo al día siguiente. Cuando regresa a la casa Daryl se entera de que así es como los hombres se desafían mutuamente en un duelo. El alcalde explica las reglas de un duelo. El duelo continúa hasta que uno de los participantes se rinde o ya no puede pelear. El resultado del duelo probablemente se utilizará para decidir la propiedad de la mina. Si una persona es asesinada en un duelo el asesino no se acusa del crimen. Por lo tanto las personas utilizan los duelos como una oportunidad para cumplir venganzas personales. Preocupados por la vida de Daryl todos le aconsejan que se retire del duelo lo que significaría que Campbelltown tomaría el control de la mina. Daryl insiste en que participará y Smith le enseña a usar un arma de mitril para su duelo. Llega la mañana siguiente y ambos oponentes se encuentran en la plaza. Fitivitán está armado con un escudo y una cuchilla parcialmente hechos de mitril. Daryl saca un cuchillo de mitril aparentemente simple y pequeño. Mientras Fitivitán se burla de su arma Daryl lanza una roca que Fitivitán solo nota cuando explota cerca de su rostro. Fitivitán corre hacia adelante para atacar pero Daryl lo obliga a mantenerse alejado mientras hace que la hoja de su cuchillo se extienda. Fitivitán encuentra una apertura y trata de hacer un movimiento con su cuchilla pero Daryl la bloquea eficazmente con el cuchillo. Le sigue un golpe de escudo de Fitivitán haciendo que el escudo se divide en dos. Smith da comentarios en el fondo y explica que el cuchillo que hizo se llama espada Hermes y no es un arma ordinaria. Lo diseñó para que la hora del portador pueda cambiar su forma y como Daryl tiene una hora perfecta no hay límites para las formas que la espada pueda tomar. Daryl desgarra la cuchilla de Fitivitán en pedazos pero uno de sus aventureros le arroja una espada larga de mitril. Daryl transforma su espada en un látigo y rompe la espada larga en el primer ataque marcando su rápida victoria. Fitivitán ha sufrido demasiadas derrotas a este punto y se declara el fin del duelo. Malika está encantada y abraza a Daryl mientras lo felicita. Más tarde el señor Bestfred del gremio central se disculpa sinceramente con Daryl por el incidente y dice que Campbelltown y su gremio serán castigados. Daryl pregunta si puede elegir el castigo solicitando que el gremio repare las casas dañadas debido al duelo. Reconociendo en su honor y su talento Bestfred invita a Daryl a unirse al gremio central lo cual Malika escucha. Daryl dice que necesitará tiempo para pensar en ello. Esa noche mientras Daryl se relaja en el sauna Malika entra y le pide hablar con él. Ella dice que dado que él se dirigirá a la central guild quiere pasar más tiempo con él antes de que se vaya. Lo anima a hacerlo bien diciendo que sabía que este día llegaría ya que es tan talentoso. Le agradece por todo el trabajo que ha hecho para mejorar Lux Villach y nunca se sintió más feliz que cuando estaba a su lado. Daryl mira la sonrisa de Malika y piensa que ella siempre pone la felicidad de los demás por encima de la suya. Le dice que ya decidió no aceptar la oferta de la central guild afirmando que ama a la aldea. Malika está tan aliviado de escuchar esto que comienza a llorar. Daryl sostiene su rostro para secarle las lágrimas y la besa dándose cuenta de que ahora tiene una razón más por no dejar a Lux Villach. Mientras tanto en el palacio del rey demonio Bash Vasa visita a su padre Gran Vasa mientras practica el uso de la magia como forma de rehabilitación. Afirma que un poco de ejercicio lo ayudará a recuperarse rápidamente. Se sientan a cenar y Gran Vasa le pregunta a Bash Vasa si recuerda lo que le dijo cuando se retiró de su posición como uno de los cuatro generales. Bash Vasa recuerda que le dijo que Daryl fue la mejor suerte de su vida y pasarle a Bash Vasa fue una forma de transmitirle esa buena fortuna y celebrar su nueva posición. Gran Vasa le pregunta cómo le va a Daryl y Bash Vasa le asegura frenéticamente que está sirviendo bien a los generales sabiendo que su hijo está mintiendo lo golpea y exige que traiga de vuelta a Daryl pero Bash Vasa se niega diciendo que desea mostrar su valía por sí mismo. Al día siguiente Daryl y Malika salen de la misma habitación y Daryl siente que sus padres probablemente ya saben lo que sucedió entre ellos la noche anterior. Está nervioso durante toda la mañana y luego Envy lo invita a su oficina para charlar dice que él y su esposa se están haciendo mayores y es hora de que la generación más joven asuma la responsabilidad él cree que Daryl ha contribuido en gran medida al crecimiento de la aldea y le ofrece el título de alcalde Daryl acepta y le pide permiso para casarse con Malika una vez concedido le pide la mano de Malika en matrimonio y ella acepta con gusto esto marca el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Daryl un año pasa y Daryl y Malika están felizmente casados y tienen un hijo llamado Gran en honor al padre adoptido de Daryl Gran Baza Daryl se abre sobre su pasado con los demonios a Malika y su familia y lo aceptan a pesar de todo es un exitoso alcalde cuyo liderazgo el negocio de procesamiento de Mitril prospera en la aldea a medida que crece cada vez más Smith fallece debido a la vejez pero pasó sus últimos días en el taller siguiendo su pasión por la herrería de Mitril e inspirando a todos con sus habilidades un día Gashita informa a Daryl que el héroe está llegando al pueblo héroe es el título otorgado al aventurero en la Central Guild dedicado a derrotar al rey demonio Daryl recuerda que el héroe era un hombre mayor y aterrador con barba que mataba a los demonios sin piedad temiendo que lo reconozcan como el asistente del ejército demoníaco Daryl se prepara para recibir al héroe con el rostro cubierto sin embargo se sorprende al ver que el héroe es una joven y hermosa llamada Lady recientemente obtuvo el título después de que el antiguo héroe se retirara y ha venido al pueblo para adquirir el arma de Mitril perfecta para luchar contra el rey demonio la acompañan sus dos compañeros de grupo una chica especializada en el uso de escudos y un usuario de lanza Lady y su grupo reciben alojamiento en la casa del alcalde y a la mañana siguiente de su llegada Daryl saluda al lancero y a la chica del escudo preguntando si Lady aún no ha despertado llaman a la puerta de ella y Lady le abre aún medio dormida cuando sus compañeros le recuerdan que está en la casa del alcalde cierra bruscamente la puerta en sus caras y se prepara en 5 segundos en el desayuno ella declara que ella tiene dos objetivos al venir al pueblo el primero es obtener armas de Mitril y las quiere ver de inmediato Daryl le da un recorrido por el taller de Mitril afirmando que es el único que existe en el mundo Smith transmitió todo su conocimiento a los herreros que trabajan allí antes de morir y ahora siguen sus técnicas Daryl muestra una espada de Mitril al grupo del héroe ya que nunca la ha visto antes y le dice que pasen su aura a través de ella la chica del escudo acepta primero y al verter su aura en la espada se siente mejor que nunca Lady se impacienta y le pide a Daryl que se apresure y les hable sobre las armas ordenadas Daryl llama a Sakai el aprendido Smith que actualmente es el mejor herrero de Mitril Sakai confunda al lancero con el héroe y comienza a coquetear con él pero cuando se entera de que la chica junto a él es el héroe comienza a tocar sus manos Lady está avergonzada pero Daryl la tranquiliza diciéndole que Sakai puede determinar el tipo de aura que comanda alguien simplemente tocando sus manos ella queda impresionada cuando juzga correctamente que ella tiene un aura tipo corte y luego pasa a su segundo objetivo está buscando un cuarto miembro para su grupo una meta que ha estado tratando de completar viajando por muchas regiones justo cuando se da cuenta de esto a Daryl y Gashita entra en la forja y le dice a Lady que deje que él se encargue de eso el pueblo realiza una competencia para decidir quién será el cuarto miembro del grupo del héroe con muchas personas inscribiéndose para participar el método de selección en un combate es uno a uno entre los tres miembros del grupo del héroe y todos los participantes los miembros del grupo del héroe utilizan utensilios de cocina como armas con discapacidades pero todos los participantes siguen perdiendo de repente una flecha silba junto al rostro de Lady Gashita es quien la disparó desde la distancia y sigue disparándole Lady carga en la dirección de las flechas sintiendo que el atacante tiene un buen poder pero poca precisión Gashita usa su aura para levantar las flechas del suelo y atacarla nuevamente pero ella las corta Gashita se prepara para otra ronda pero Lady activa un ataque que lo habría matado Dariel reconoce su ataque y se ve obligado a intervenir para salvar la vida de Gashita y lanza una manzana para interrumpir el ataque de Lady Gashita viene llorando y se disculpa con Dariel por avergonzar al pueblo pero Dariel lo elogia por su esfuerzo como el aventurero más fuerte del pueblo en un año Gashita ha subido de rango de D a B Lady se niega a creer que alguien que no sea Dariel sea la persona más fuerte del pueblo y le pide que tengan un enfrentamiento uno a uno con ella él se niega diciendo que ya se retiró como aventurero pero Lady todavía lo ataca para probarlo Dariel bloquea su ataque y luego la supera usando su arma que cambia de forma están igualados y Lady le da con todo y corta una montaña para golpear a Dariel Lady reconoce su fuerza y para obligarlo a mostrarla arroja la espada de madera y saca su espada real mientras se prepara para usar su ataque más poderoso el desgarrar del cielo Dariel ya ha visto ese ataque varias veces por parte de un antiguo héroe y lo contrarresta con éxito con su versión sus ataques se cancelan mutuamente pero Lady se sorprende al ver que él usa el mismo movimiento que el antiguo héroe ella le ofrece con entusiasmo la última posición en su grupo y sus compañeros de grupo también le piden a Dariel que se una a ellos pero él amablemente se niega y regresa a casa por la noche Lady y su grupo lo visitan mientras están alimentando a su hijo y nuevamente le piden que se una a ellos Dariel insiste en que está comprometido con estar en la familia y ver crecer a su hijo Lady le pregunta si tiene alguna otra razón para no unirse a ellos y él responde que todos en la aldea dependen de él y no puede dejarlos ni siquiera para unirse al grupo del héroe Lady está frustrada y le dice a Dariel que está desperdiciando su potencial al quedarse en el pueblo y declara que no dejará de intentar reclutarlo en su mente tampoco desea luchar contra los demonios que una vez fueron su familia como Rizeth Granbasa y Lady Doroji que fue una de sus amigas cercanas a pesar de ser su superior Doroji solía decirle a Dariel que las sonrisas de los niños eran porque lo estaban luchando para proteger y por eso no puede volverse contra el ejército del rey demonio Lady no puede creer que haya algo más importante que derrotar al rey demonio y decide acosar a Dariel para entenderlo durante el día siguiente lo observa ayudar a los aldeanos en sus recados y ayudar a quienes tienen problemas Dariel primero visita la forja donde ofrece una sesión de consejería a Sakai cuya salud mental se desmorona bajo el estrés de producir armas de calidad para sus clientes después va al salón del gremio donde su suegro está limpiando el suelo pero se lastima la espalda mientras lo hace por lo que Dariel toma su trabajo incompleto hace todo tipo de cosas desde arreglar cercas hasta cuidar de gatos callejeros y Lady entiende que Dariel realmente cree que su propósito más elevado es cuidar de su pueblo esa noche desea discutir algo con él en privado y lo invita a la cascada le pregunta donde aprendió la técnica de desgarrar el cielo y él afirma que la aprendió copiando su estilo pero ella señala como era diferente al suyo y más similar al del antiguo héroe Alan Seale su técnica estaba tan perfeccionada que se llamaba desgarrar el cielo del emperador y Dariel nunca supo que era tan importante ya que Alan Seale solía usar ese ataque apenas comenzaba la pelea cuando Dariel dice que no tiene idea de esto Lady se enoja y la apunta con su espada una vez más le pide que se una a ella diciendo que es deber de quienes tienen habilidades de ahora levantarse y luchar contra el rey demonio discuten sobre qué lado comenzó el primer ataque contra el otro cuando Dariel argumentando que un héroe humano se lanzó al matar al rey demonio primero y los demonios simplemente lucharon en su defensa Lady rechaza esto señalando que uno de los generales demoníacos Besetan mató sin necesidad a la esposa e hijo de Alan Seale lo que lo convirtió en un monstruo despiadado que vengó la muerte de su familia a pesar de todo nunca encontró el cadáver de su hijo Dariel responde que una vez luchó contra soldados demoníacos en la mina de Mitril y se negaron a matar a no combatientes él argumenta que todos tanto de un lado como del otro luchan por sus seres queridos y ninguno es el lado malvado Lady se conmueve por sus fuertes valores y fortaleza y desiste de reclutarlo ella afirma que lo que necesita más que armas de Mitril y un cuarto miembro del grupo es un corazón tan fuerte y amable como el suyo ella le pide que sea su maestro para mejorar aún más sus habilidades Dariel acepta considerándolo una oportunidad para persuadir al héroe de poner fin a la larga guerra un día Reset visita a Dariel para actuar como niñera de Gran mientras Malika está afuera en un recado juega con Gran y Dariel encuentra sorprendente que su amigo demonio tenga tanto cariño por los niños Reset le pregunta sobre la fiesta de los héroes y Dariel le informa que van a acampar en el pueblo de Lux durante un tiempo y no hay amenaza inmediata de guerra hablando de eso Reset informa a su amigo sobre el reciente ascenso del cargo del enviado especial que tiene la misma autoridad que los cuatro grandes generales gracias a la ayuda de Dariel en asegurar suministros de mitril para los demonios Reset obtuvo este cargo especialmente para él Dariel se pregunta por qué se creó un nuevo cargo y Reset explica que las cosas se han vuelto ineficientes desde que él fue despedido y todos tienen que asumir aún más trabajo su conversación se interrumpe cuando uno de los generales demonio Lady Seth se materializa de la nave y expresa su sorpresa al ver al enviado especial trabajando con un destirrado tanto Reset como Dariel están aterrorizados al verla y saben que no va a terminar bien Seth castiga primero a Reset por ocultar información sobre Dariel a los generales haciéndole una silla humana ella disfruta sentándose en su espalda pero él le hubiera preferido hacer su asiento en lugar de su cara en ese momento Malika regresa a casa de sus recados y no tiene problemas con la nueva invitada y sus extrañas perversiones sin embargo cuando Seth comienza a insultar a Dariel llamándolo un idiota feo Malika estalla dispara un corcho de una botella de vino como una bala que apenas se pierde en la cara de Seth y tiembla de miedo como un antiguo teléfono Nokia en modo vibración Seth se comporta como una invitada educada y le dice a Dariel que no está aquí para buscarlo a él sino para investigar a Reset y sus conexiones secretas que le permitieron obtener Mitril Reset se disculpa con Dariel por dejarle entrar pero sabe que no podía haber detectado a Seth siguiéndolo ya que es una experta en magia del viento y puede ocultar por completo su presencia ella se sienta halagada y dice que su poder y su encanto aumentarán con equipo mágico hecho de Mitril y por eso le ordena a Dariel que le entregue todo el Mitril que tiene él amablemente rechaza su orden diciendo que ya existen una relación comercial entre humanos y demonios y no planea interrumpirla Seth intenta amenazarlo pero no puede pronunciar una sola palabra frente a la mirada de muerte de Malika y Dariel sugiere que lo lleven afuera para que ella lo intimide libremente allí Seth ataca a Dariel sin previo aviso y apenas esquiva su bala de viento ella afirma que sus palabras no llegarán a él y que la violencia es la única forma de demostrarle su posición además quiere vengarse de Dariel por enviar a su esposa monstruosa para amenazarlo Dariel pide que hablen pero Seth se niega y se eleva al cielo y se ve obligado a sacar su arma también Seth se burla por él por usar un arma pesada y a pesar de ser un demonio ya que no sabe que él es un humano salta hacia ella antes de que pueda atacarlo y finge cortarla Seth usa una barrera de viento pero el movimiento de Dariel fue solo un farol y apunta su espada hacia ella para terminar la batalla al instante Seth intenta escapar de la vergüenza diciendo que no estaba lista y pide una revancha y vuela aún más alto no hay forma de que pueda vencer a Dariel y después de ser derrotada varias veces decide cambiar su estrategia vuela de nuevo y declara que volará todo el pueblo y luego se apoderará de todo el mitril Seth lanza una poderosa geotormenta pero Dariel la contrarresta con su rasgón del cielo del emperador y la geotormenta es absorbida por su fuerte aura Seth está consternada por ser derrotada incluso después de usar un hechizo más poderoso y cae al suelo incapaz de lidiar aún con su derrota Dariel salta y la atrapa y Rizit lo salva de estrellarse contra el suelo con su magia del agua luego Seth monta un berrinche y comienza a llorar y Dariel no tiene otra opción que consolarla vendiéndole algo de mitril a cambio de que mantenga en secreto su existencia y la del pueblo Seth también quiere un arma de mitril como su espada Hermes y Dariel la lleva a la herrería y le pide a Sakai que le haga un arma que pueda usar magia sin embargo se da cuenta de que ya es hora de que la fiesta de los héroes regrese de su visita a la ciudad vecina y será problemático si se encuentran con uno de los cuatro generales demonios Dariel correas a la puerta del pueblo para retrasarlos para que no se encuentren con Seth pero antes de eso le pide a Sakai que le quite todo el tiempo que pueda Dariel saluda a Lady y a su grupo en la puerta del pueblo y le regala una sonrisa más encantadora para distraerla de todo lo demás envía a los miembros de su grupo en misiones y ordena a Lady que balancee su espada un millón de veces con la esperanza de que los mantendrá ocupados durante bastante tiempo mientras tanto Sakai ha mantenido ocupada a Seth e incluso le ha vendido muchas cosas a la ingenua demonio a pesar de los mejores esfuerzos de Dariel las dos chicas se encuentran en la sauna y Lady reconoce a Seth como uno de los generales demonios afortunadamente Dariel estaba cerca y las interrumpió antes de que se volvieran violentas sin embargo es apartado por tocarlas de manera inapropiada y se siente como si estuviera enfrentando un jurado cuando todos se sientan a cenar Seth y Lady comienzan a discutir nuevamente y Dariel se da cuenta de que no puede ocultar su pasado más tiempo les informa que es un humano que fue criado por demonios y las chicas se encuentran difícil de creer Lady comprende su situación pero aún quiere que él saque a Seth ya que es un demonio que no tiene lugar en un pueblo humano por otro lado Seth se niega a reconocer a la chica como una heroína Malika golpea una olla de estofado en la mesa para intimidarlas porque no la perturben del paz en su casa y les dice que tengan un duelo para llegar a un entendimiento mutuo las chicas no tienen problemas con eso y Dariel se ofrece como árbitro ya que quiere que prometan que no intentarán matar a su oponente se niegan a tomar el partido en el duelo y dice que no quiere que nadie muera Lady acepta rápidamente su sugerencia pero Seth se niega a prometer cualquier cosa Dariel le dice que diga adiós al mitril en ese caso y Malika se niega a darle comida hasta que acceda ambas chicas aceptan pelear según las reglas de Dariel por la mañana pero los juegos mentales comienzan de inmediato terminan su comida y luego corren a la herrería para que Sakai les haga armas de mitril por la noche cuando Dariel llega al lugar designado para el duelo de mañana descubre que Sakai está tan exhausto que solo puede quejarse y quejarse mientras Dariel los rescata de las dos chicas ansiosas de batalla las avergüenza por hacerlo trabajar como a los niños en las fábricas de sudor chinas el duelo comienza con Seth y Lady desatando todo su poder utilizando el equipo de mitril que Sakai les hizo Lady se cubre con un aura y Seth manifiesta las alas usando su magia del viento y se posiciona en el cielo dispara a Lady con ataques de magia del viento pero ella los contrarresta con su rasgón del cielo las chicas luego pasan al combate cuerpo a cuerpo y Seth bloquea el ataque de Lady con sus alas mágicas siguen peleando y Malika llega con palomitas y aperitivos para disfrutar del espectáculo se sorprenden al ver que Seth y Lady están igualadas y ninguna puede superar a la otra ambas asestan buenos golpes a su oponente y finalmente van por todos con sus ataques finales la colisión crea vientos fuertes y la chica escudo del grupo de héroes y Dariel erigen barreras para protegerse el ruido despierta a su hijo Grant que se siente atraído por las jarras de las dos chicas que están peleando salta hacia ellas mientras siguen enfrentadas pero en ese momento una gran roca se desprende debido a sus ataques anteriores y cae hacia él Dariel protege a Grant y Seth y Lady también corren a salvarlo de la roca Seth hace volar la roca con su magia del viento y Lady ve que incluso los demonios pueden ser buenos y amables afortunadamente nadie resulta herido y Grant no puede dejar de reírse porque se divirtió mucho hace un momento pensó que Seth y Lady estaban jugando entre ellas y quería unirse se ríen de lo que acaba de suceder finalmente llegan un entendimiento mutuo y deciden dejar de pelear las dos antiguas enemigas se llevan bien como amigas y Dariel piensa que el duelo no podría haber terminado de una mejor manera él fue una excepción pero Lady y Seth convirtiéndose en amigas demostró que humanos y demonios pueden vivir juntos en armonía y su sueño de MLK de una sociedad donde todos vivan en paz podría hacerse realidad más tarde ese día el lancero del grupo de Lady llega a la casa de Dariel ansioso por presentarle a una gran celebridad que encontró en el bosque mientras completaba su misión Dariel queda atúnito y sin palabras al ver al antiguo Ere Alan Seale y ahora teme que el equilibrio entre humanos y demonios esté en peligro debido a su odio hacia los demonios ajeno a esto Seth camina casualmente hacia la puerta y se burla de Alan Seale Dariel teme que si el antiguo héroe descubre que Seth es un demonio seguramente lo matará así que la lleva a un lado y le dice que el anciano en la puerta es Alan Seale el héroe más fuerte de la historia Dariel le dice que Alan Seale sobrevivió al ataque más fuerte de Gran Baza y es conocido como una máquina de asesinato temeraria que no tiene emociones justo en ese momento unos niños llegan para conseguir un autógrafo del antiguo héroe y mientras Dariel está preocupado de que algo terrible pudiera suceder Alan Seale se comporta como un tranquilo abuelo los niños corren hacia él y el antiguo héroe juega y se ríe con ellos para sorpresa de Dariel después de que los niños han establecido que Alan Seale no es peligroso se forma una larga fila de sus fans fuera de la casa para conocer a su héroe Dariel lo invita a entrar después de un tiempo y le ofrece té y bocadillos le presenta a Seth como su conocida pero Alan Seale todavía se comporta de la misma manera y la estrecha a la mano con entusiasmo Seth está confundida por sus acciones y concluye que es solo un amable anciano pero Dariel piensa que es solo porque la está confundiendo con una humana le dice a Seth que salga del pueblo lo más rápido que pueda y advierte que no use magia ya que el antiguo héroe tiene la capacidad de detectar incluso la más mínima cantidad de magia Seth desestima sus palabras de sabiduría porque está más interesada en comer donas que en escapar del antiguo héroe pronto Dariel se presenta como el alcalde del pueblo Lux y pregunta por qué el antiguo héroe ha venido a su humilde establecimiento Alan Seale le dice a Dariel que ha oído de su sucesora Lady que está por aquí por lo que decidió verificar su progreso Lady se disculpa con su maestro porque su misión para derrotar al rey demonio está tomando mucho más tiempo pero Alan Seale afirma que la culpa recae completamente en él dice que fue apresurado cuando le envió para matar al rey demonio anteriormente ahora que ha curado sus heridas quiere entrenarla de nuevo y Lady se alegra de escuchar eso Dariel también piensa que es un buen momento ya que Seb puede escapar mientras Alan Seale está ocupado entrenando a su estudiante quiere mostrar en los campos de entrenamiento pero el antiguo héroe lo detiene porque ha estado sintiendo una extraña presencia cerca de ellos durante bastante tiempo Dariel comienza a sudar mientras se pregunta si el secreto de Seb está descubierto pero Alan Seale señala a Gashita parado y saludando fuera de la ventana Dariel se alivia y luego lleva a todos al campo de entrenamiento donde Gashita no puede dejar de mirarlo como un fanático y debe recordarle que presta atención a los dos héroes que están combatiendo Alan Seale le dice a Lady que le enseñará a través de la práctica de combate real y le ordena que lo ataque cuando lo desea mientras él firma autógrafos para los aldeanos Lady aumenta sus habilidades con aura y se apresura a atacar a Alan Seale pero él esquiva su ataque incluso sin mirarla continúa evitando sus afilados ataques mientras firma autógrafos y luego de repente sostiene su espada de madera y la arroja al suelo al manipular su impulso Dariel piensa que Alan Seale no está bromeando con Lady pero Alan Seale la elogia más fuerte que antes le pregunta a quien la ayuda a entrenar y Lady le da crédito por su mejora a Dariel a quien ella cree que él es el segundo humano más fuerte después de Alan Seale a Dariel no le gusta hacia donde se dirigen las cosas y luego Alan Seale saca su bastón plegable de su bolsillo y le pide que entre en combate con él él se niega diciendo que ya está retirado como aventurero y los aldeanos también están de acuerdo en que su alcalde no puede compararse con el antiguo héroe Kashita es el único que lo anima y al verlo esforzarse tanto por su bien Dariel decide intentarlo entra en la arena y se enfrenta a Alan Seale pero justo cuando libera su fuerte aura y su intención de matar Dariel siente que está en peligro de muerte lo detiene diciendo que debe comer antes de luchar y el antiguo héroe cae en la trampa tiene un picnic al aire libre y disfruta de un delicioso arroz frito con camarones y Alan Seale quiere conocer al camarón que cocinó el arroz se emociona al recordar la última vez que tuvo un almuerzo casero Dariel recuerda que Lady le dijo sobre los demonios que mataron a la esposa e hijo de Alan Seale y puede sentir empatía por el anciano ya que también es un hombre de familia Zeb los estaba observando desde la distancia y piensa que Alan Seale no es nada de que preocuparse ha terminado sus bocadillos y comienza a caminar hacia el territorio de los demonios con una fuerte ráfaga de viento arrebata una pieza de ropa tendida Zeb distraída usa la magia para volar y la atrapa con la esperanza de obtener más bocadillos para hacerlo sin embargo lo único que obtiene es la atención de Alan Seale quien siente su magia y se levanta entra en el modo bestia y se convierte en el despiadado asesino que Dariel conoce lanza su bastón hacia la casa de Dariel y golpea la ropa de Zeb y la atrapa mientras cuelga boca abajo Alan Seale se acerca a ella y trata de matarla porque es un demonio pero Dariel interviene y bloquea su ataque el héroe le dice que se aparte y le deje matar al demonio y aunque Dariel ve la sombra de la muerte en el antiguo héroe se niega a permitir que alguien muera en su pueblo ha visto a Alan Seale en acción antes pero en ese momento siempre pensaba y estaba detrás de Gran Baza que una vez tiene que defenderse por sí mismo Dariel le pide a Alan Seale que lo escuche pero este rompe un pedazo de la valla y comienza a caminar hacia él Dariel lo ataca pero él salta sobre él para atacar a Zeb Dariel lo ataca al alargar su arma pero Alan Seale lo bloquea y contraataca el corte celestial Dariel apenas se protege de su ataque y es arrojado fuera se da cuenta de que no puede vencer Alan Seale así que arrastra a Zeb hacia él para mantenerla a salvo el antiguo héroe arroja un pedazo de madera hacia él con su aura justo en ese momento Lady y Gashita corren hacia ellos pero Dariel les dice que no se involucren Alan Seale se acerca a él y le dice que está impresionado de encontrar a alguien que además de él puede usar los cuatro tipos de aura asegura que el destino los ha unido y le pide a Dariel que se convierta en un héroe y se una a él en la lucha contra el rey demonio Dariel se niega a unirse a él y Alan Seale dice que lo destruirá junto con el demonio en este caso ambos usan el cielo del emperador y sus dragones de aura chocan en el aire pero Alan Seale abruma el ataque de Dariel y lo golpea afortunadamente Dariel logra protegerse con su escudo de aura en el último momento pero todavía recibe mucho daño Lady se interpone frente a Alan Seale y le suplica que se detenga pero se ve abrumada por su aura amenazante Alan Seale dice que ha conocido a muchas personas que no se unieron a la lucha porque le tenían miedo a la muerte pero Dariel parece ser diferente le pregunta la razón por la que estaba tratando tan duro de proteger a un demonio y Dariel le responde que no quiere que nadie resulte herido sin importar cuál sea su raza el antiguo héroe lo llama iluso mientras explica que humanos y demonios han estado en una guerra perpetua y no hay forma de detenerla piensa que el sueño de paz mundial es solo una noble ilusión pero Dariel le responde que su motivación no es algo tan grandioso y solo quiere proteger lo que es valioso para él él le dice que el antiguo héroe que siente dolor cada que otros resultan heridos y no quiere ver sufrir a nadie sabe que Alan Seale perdió a su familia por culpa de los demonios y comprende su dolor ya que él también tiene una familia a la que ama y la idea de perderlos lo asusta Dariel agrega que en ese momento Sep también es una amiga apreciada para él y estaría profundamente triste si la perdiera y es por eso que no quiere que nadie de ningún lado sufra lo mismo Alan Seale le pregunta por qué está tan centrado en la raza demoniaca y se queda atónito al descubrir que Dariel fue criado por demonios por otro lado Gran Basa visita al rey demonio y le encuentra pereciendo a un dragón terrible el rey demonio le dice que las personas solo pueden verlo como un reflejo de su estado actual y cuanto más poderoso parezca una persona más fuerte será esa persona alega que Gran Basa se ha curado de sus heridas y se ha vuelto más fuerte si lo ve con un monstruo temible Gran Basa le dice que está allí para hacer una solicitud al rey demonio y de que despida a su hijo Bash Basa del cargo de general demonio de inmediato ya que no es apto para ello el rey demonio pregunta la razón detrás de esta solicitud y él responde que además de sus múltiples fracasos Bash Basa se ha comportado como un ermitaño y no ha salido de su habitación durante más de un año ni siquiera respondía a los mensajes enviados el orden del ejército demonio se está desmoronando y solo Lady Doroji está soportando la carga pero ni siquiera ella puede hacerlo para siempre a Gran Basa no le importa si su hijo no consigue trabajo en ningún lugar después de este historial tan malo y quiere despedirlo por el bien del ejército demonio pero el rey demonio alega que esa no es la razón real sabe que Gran Basa está furioso con su hijo por despedir a Daryl y así es como quiere castigarlo el rey demonio acusa a su amigo general de preocuparse más por su asistente adoptado que por su propio hijo Gran Basa aborda el autobús de la nostalgia mientras recuerda un día lluvioso de su juventud en medio del campo de batalla su amigo Besetan el general del agua le dio un mensaje con su último aliento Besetan informó a Gran Basa que había escondido una carta de triunfo para derrotar al héroe en el bosque oriental y le pidió que se hiciera cargo del arma secreta Gran Basa fue al bosque y encontró un arbusto creado con magia de ilusión disipó la ilusión y descubrió a un niño detrás de una cavidad hueca en el tronco de un árbol Gran Basa siempre fue un blando cuando se trataba de niños así que levantó al niño prometiendo protegerlo pensó que el niño era como un ángel y lo llamó Dariel Gran Basa regresa al presente y le dice al rey demonio que tanto Dariel como Bash Basa son sus hijos al escuchar su respuesta el rey demonio le dice la ubicación de su hijo adoptivo Gran Basa le agradece pero antes de ir a ver a Dariel el rey demonio le advierte que puede que no sea fácil traerlo de vuelta ya que está bien proestablecido ahora también le dice al viejo general que Dariel puede usar los cuatro tipos de auras como el héroe anterior y finalmente comprende lo que Besetan quería decir cuando lo llamó un arma secreta de vuelta en el pueblo de Lux Alansil le pide a Dariel que amplíe lo que dijo sobre ser criado por demonios Dariel le cuenta que el general del agua Besetan lo encontró y le confió al general de fuego Gran Basa quien lo crió Alansil recuerda que mató a Besetan en su furia vengativa pero nunca encontró el cuerpo de su hijo y algo que le hace clic en la mente le pregunta a Dariel su edad y al enterarse de que tiene 33 años todo comienza a tener sentido para él Alansil le abraza a Dariel diciéndole con voz temblorosa que es su hijo a quien había dado por muerto todos estos años todos los que los miran están en estado de incredulidad y Dariel tiene dificultades para creer la repentina noticia le pregunta a Alansil lo que lleva a decir que es su hijo y él responde que hace 33 años su esposa fue asesinada por Besetan y él supuso que su hijo desapareció también y que había muerto además los cuatro tributos de la hora se transmiten de padres a hijos y solo había una forma en que Dariel podría tenerlos Alansil puede poner su vida en que Dariel es su hijo pero Dariel encuentra difícil procesar la repentina revelación de que el héroe más fuerte de la historia es su padre en ese momento Alansil nota que alguien está observándolos y lanza un rasgón en el cielo hacia un acantilado donde es bloqueado por Gran Baza quien acaba de llegar para recuperar a su hijo adoptivo Dariel se sorprende al ver a Gran Baza mientras se acerca volando hacia ellos aterriza frente a él y se acerca a Dariel diciendo que ha crecido mucho desde la última vez si te gusta este canal y este contenido y las historias de anime por favor dale like y suscríbete esto me ayudará a que mi mamá me ayude a ser un youtuber verdadero y que me pueda dedicar esto de tiempo completo por favor suscríbete y me echarás una mano enorme Dariel está a punto de tener un emotivo reencuentro con su padre adoptivo pero Alansil saca su arma para enfrentarlo viendo ambos padres apuntándose mutuamente Dariel se interpone entre ellos y les pide que se detengan solicita que Alansil a menos que escuche a Gran Baza ya que él fue quien lo crió en su lugar Alansil se calma y Gran Baza le cuenta a Dariel que descubrió la verdad hace poco aunque tenía una corazonada de que era humano desde hace mucho tiempo Gran Baza sabía que estaba criando un niño humano pero no podía soportar dejarlo ir Dariel le agradece por darle todo en su vida y por no hacerlo sentir como un huérfano Gran Baza responde que él es el verdadero agradecido quería ser alguien a quien Dariel respetaría pero por eso se esforzó y se convirtió en el general demonio más fuerte abraza a Dariel diciendo que es un orgullo y alegría y Alansil siente celos alega a Gran Baza que le robó su tiempo con su hijo y que nunca recuperará esos sueños preciosos Alansil está lleno de rabia ya que se suponía que se haría más fuerte gracias a su tiempo con Dariel pero en lugar de eso ganó fuerza debido a su ira y amargura Gran Baza le pide que descargue su rabia contra él por eso debe pagar por los horribles crímenes de Besetán contra toda su familia incluso le pide a Dariel que intente encontrar la felicidad con su padre Alansil y Gran Baza se preparan para pelear esperando poner fin a su enfrentamiento y Dariel quiere detenerlos de alguna manera afortunadamente Malika llega al lugar justo antes de que los dos hombres se enfrenten y los empapa con agua para enfriarlos les dice que dejen de pelear de inmediato porque no querrían mostrar su odio frente a su nieto Malika los presenta ante Gran y les dice que son sus abuelos y Dariel finalmente encuentra la manera de poner fin a su batalla de una vez por todas le pide a Gran Baza que deje de pensar en morir para expiar los crímenes de su amigo y le pide a Alansil que vuelva a vivir su paternidad como abuelo Alansil sostiene a su nieto en sus brazos y Dariel agradece a su esposa por manejar el conflicto y ella los abraza felizmente enviándolo de nuevo al hospital mientras tanto Bash Baza finalmente ha salido de su cueva y se entera de que su padre le ha pedido al rey demonio que lo despida por ser incompetente debido a su insensatez el ejército demonio y el orden social se estaba desmoronando y el sirviente dice que si Dariel estuviera aquí las cosas aún podrían resolverse Bash Baza trata de ignorarlo y ordena al chef que le prepare comida pero el chef dice que tiene muchas deudas pendientes y que pronto podría ser despedido de su trabajo por lo que no puede agregar más a su cuenta el chef añade que cuando Dariel estaba aquí solía asegurarse de que todas las cuentas se pagaran a tiempo y ahora tiene que ser más cuidadoso con los que se aprovechan escuchar el nombre de Dariel hiere aún más al frágil ego de Bash Baza y desata su magia para hacer explotar el elegante restaurante demonio sale del edificio en llamas maldecía a todos por favorecer a Dariel y menospreciarlo declara que hará que todos los que lo insultaron sufran y como Dariel fue el que más lo insultó le quitará todo usando el libro en su mano Bash Baza despierta un poder prohibido en su ojo derecho y dice que simplemente exiliar a Dariel fue un error y planea corregirlo matándolo de vuelta en el pueblo deluxe Gran Baza y Alan Sil se ha olvidado de su pasado y juegan felizmente con Gran mientras Dariel cura sus heridas los dos viejos ahora compiten por la atención de su nieto y Alan Sil se siente celoso porque su nieto lleva el nombre de un demonio Gran se irrita con los dos viejos y comienza a llorar porque necesita que le cambien el pañal justo en ese momento Rizet llama a Dariel y Gran quiere hablar con él también esto hace que sus abuelos se pongan celosos y Gran Baza amenaza con quemar a Rizet si se acerca demasiado a su nieto sin su coaprobación más tarde todos cenan juntos y Dariel descubre que sus tres figuras paternas están bebiendo juntas con Enville atrapado entre los dos hombres más fuertes de esta era comienzan a beber pero la jarra de cerveza de Enville se rompe mientras brinda por Alan Sil y Gran Baza se embriagan rápidamente y comienzan a hablar de Dariel Gran Baza cuenta anécdotas de la infancia de Dariel y Alan Sil agradece su antiguo enemigo por criar a su hijo como un hombre valioso se estrechan la mano olvidando todo lo que sucedió entre ellos antes después de que todos se retiran por la noche Dariel ayuda a Malika con los platos pero como todavía está herido ella lo vuelve a aplicar medicina en sus heridas Malika dice que si Alan Sil y Gran Baza no fueran sus padres ya los habría golpeado antes por ser tan imprudentes y luego mima a Dariel por ser capaz de manejar todo tan bien ella se va y Dariel intenta comer su postre pero luego Zeb entra en la habitación ella le pregunta cómo ha estado y Dariel está preocupado por ella porque pasó por experiencias aterradoras durante el día sin embargo lo único que le quedó en la mente de Zeb fue cuando Dariel la protegió y le dijo que era valiosa para él Zeb pensó que era la forma de Dariel de declarar su amor por ella y le dice que pensaba en convertirse en su segunda esposa Dariel intenta aclarar la confusión pero ella vuela lejos riendo para sí misma ya que solo la estaba molestando a la mañana siguiente todos se reúnen para el desayuno y Lady le pide a Lan Sil que la entrene de nuevo hoy Dariel quiere saber si todavía planea pelear después de enterarse de que no todos los demonios son malos está segura de que derrotar al rey demonio es su misión y Dariel pregunta cuál es su problema del héroe con el rey demonio a Lan Sil le explica que a todos los héroes se les enseña que el rey demonio es la fuente de todo el sufrimiento en el mundo que debe ser eliminado para traer la paz a todos sin embargo eso es lo que dicen los libros de texto y a Lan Sil sabe que el rey demonio posee la mayor fuerza y sabiduría de todos los seres en este mundo el gremio central quiere matarlo y robar su conocimiento y poder para evolucionar a los humanos en algo mejor y no otorgó el don de la magia a los demonios y al matarlo los humanos podrían obtener magia también Gran Baza confirma que también hay una leyenda así en su lado pero nadie puede confirmarlo Dariel sugiere que puede preguntarle directamente al rey demonio y Lady se sorprende al escuchar que el rey demonio original todavía está vivo y gobernando y se da cuenta de que podría ser una criatura que trasciende el tiempo y derrotarlo podría ser una tarea imposible al verla preocupada Lan Sil sugiere que renuncia a la lucha irracional pero Lady responde que quiere volverse más fuerte y aprender la verdad sobre el dios demonio para poder llegar a una respuesta repentinamente Gashita llama a la puerta e informa a Dariel que monstruos han atacado la mina de Mitril y necesitan protegerla Dariel le dice que prepare un equipo para unirse más tarde y le pide a Zep que los teletransporte a la mina Zep huela a Dariel y a los demás hasta la ubicación de la mina pero se ve obligada a detenerse cuando el calor radiante de un dragón infermal le quema la piel todos están sorprendidos al ver al dragón y Gran Baza dice que ya no pueden acercarse a él desde el cielo llegan a las puertas de la mina a pie y Dariel se entera que los soldados heridos que los enanitos todavía están atrapados dentro están preocupados por ellos y se van a rescatarlos mientras el resto de su grupo decide enfrentar al dragón en ese momento Dariel corre hacia la mina deseando que los knockers estén a salvo y Alan Sil se une a él afirmando que quiere cuidar a su hijo más que pelear contra el dragón en el exterior Gran Baza tiene algunas sospechas sobre el origen del dragón pero Lady no puede esperar a refuerzos y se apresura a derrotarlo le pide a Zep que los ayude y crea puntos de apoyo para ellos usando magia Sheza ataca al dragón con su lanza pero no tiene ningún efecto y luego Lady usa Skyrend contra él incluso su ataque no logra hacerle ni un rasguño al dragón y Zep los salva del contraataque del dragón volándolos a un lugar seguro el dragón los ataca con su aliento de fuego y la chica escudera se interpone para proteger a su grupo su armadura queda completamente quemada y Gran Baza interviene para salvarlos usa su magia para tomar el control del fuego del dragón y desafía al dragón a una pelea dirigiéndose a él por nombre de la bestia de fuego mágico Salamandra mientras tanto Daryl y el Anzil han llegado a la mina donde los knockers todavía están vivos pero están del otro lado de un montón de escombros Al Anzil intenta quitar los escombros con sus habilidades pero en ese momento el dragón enfermal parece justo al lado de ellos Daryl dice que deben ocuparse de él antes de llevar a cabo el rescate y el padre e hijo utilizan su cielo de emperador en tandem para derribar al dragón del cielo todos están asombrados mientras el dragón cae al suelo y luego Daryl se para frente a él sin un ápice de miedo extiende su mano hacia el dragón en un intento de calmarlo pero el comportamiento del dragón cambia repentinamente y justo cuando está a punto de alcanzar a Daryl se da la vuelta y vuela de regreso a su nido todos están contentos de haber ganado pero Lady afirma haber sentido algo parecido al odio emanando del dragón Daryl no sintió odio pero sintió algo nostálgico Gran Baza tiene una corazonada y decide regresar al castillo del rey demonio con Seb para investigar mientras que el otro grupo de Daryl se ocupa de rescatar a los knockers los knockers están emocionados por haber sido rescatados y aclaman a Daryl como su salvador pero él se siente culpable por no haber podido proteger todo Alan Sil puede percibir cómo se siente y aconseja a su hijo que no asuma todas las responsabilidades sugiere que Daryl cuente con la ayuda de los demás cuando sea necesario pero en ese momento un hombre informa que su amigo está desaparecido fue visto por última vez en las minas y Daryl va en su búsqueda junto con los knockers dejando la superficie en manos de su padre por otro ladro Gran Baza ha regresado a su mansión y encuentra a Bash Baza con su ojo demonio despertado y un tatuaje en la cara le pregunta a su hijo si entró en la cámara de secretos y cuando Bash Baza finge ignorancia Gran Baza golpea la pared para darle una advertencia Seb ni siquiera sabe acerca de la habitación de secretos y Bash Baza le dice que era una cámara secreta oculta dentro del castillo del rey demonio contenía los tipos más poderosos de hechizos mágicos llamados Hex los Hex eran como la ruleta rusa y otorgaba al usuario un gran poder pero también conllevaba un gran riesgo por lo que fueron sellados Gran Baza dice que hay un Hex que permite que un demonio controle una bestia mágica entre ellos y afirma haber sentido la voluntad de Bash Baza dentro de la salamandra de la mina le pregunta a su hijo si fue obra suya Bash Baza no lo niega Gran Baza está harto de su actitud y se queja de que a pesar de tener talento para la magia lo desperdicia a diferencia de Daryl que hace mejor uso de todo esas palabras impactan justo donde le duele y Bash Baza recuerda un incidente de su infancia que lo convenció de que su padre favorecía Daryl sobre él sus celos aumentan y arremete contra su padre acusándolo de estar del lado de los humanos ya que lo ha visto a través de los ojos de la salamandra Gran Baza no se preocupa por sus acusaciones y le advierta a Bash Baza que al usar el Hex de sincronización del espíritu para controlar monstruos debilita su mente y su cuerpo le advierte que pronto se volverá mentalmente inestable y no podrá distinguirse de otras personas Gran Baza es considerado no apto para ser un general demonio ya que usó un Hex prohibido y puso en peligro la vida de muchos demonios e inocentes humanos lo ataca con su magia de fuego Bash Baza convoca una salamandra una vez más y el monstruo absorbe el ataque de fuego declara que va a matar al héroe anterior y al héroe actual en un solo ataque y eso será más que suficiente para demostrar sus capacidades a todos Bash Baza monta la salamandra y se va volando incluso cuando su padre y Seth intentan hablar con él mientras tanto Daryl y los knockers están buscando a las personas desaparecidas dentro de la mina pero la mina comienza a temblar y deciden huir en ese momento una voz alta les ordena que se detengan y Daryl se da vuelta para encontrar un rostro de piedra gigante que sobresale de las paredes de la mina y que les quiera hablar y con Daryl también quien niega conocer a alguien con ese nombre y huye llevando a los knockers consigo el rostro de piedra usa su poder para bloquearles el paso y luego se presenta como la bestia mágica de la tierra Gigantomachia le echa la culpa a Daryl por el reciente ataque de la bestia de fuego mágico la salamandra quien quemó su cuerpo a pesar de que eran viejos amigos Daryl se disculpa por lo que sea que el dragón haya hecho pero él no cree que haya sido su culpa Gigantomachia afirma que la salamandra está reflejando la rabia del conjurador que lo convocó y esa rabia está dirigida hacia Daryl sin embargo Gigantomachia le advierte sobre un peligro inmenso que se acerca a Lux Village y le pide que le muestre un trozo de mitril que él afirma ser parte de su cuerpo Daryl saca su espada Hermes y Gigantomachia queda hipnotizado y halagado al ver lo hermosamente elaborada que está le otorga sus poderes al arma de mitril y le elimina algunas restricciones de su estructura para hacerla aún más poderosa Daryl tiene muchas preguntas pero Gigantomachia se niega a contarles nada más y luego desaparece devolviéndolo a la mina a la normalidad mientras tanto los knockers han encontrado a la persona desaparecida y mientras van a rescatarlo Daryl recibe una llamada de Granbasa que revela que fue Vashbasa quien convocó al dragón y lo envió aquí Granbasa le cuenta sobre el uso de un hex prohibido por parte de Vashbasa para controlar una de las cuatro bestias gigantes elementales mágicas y matar a los héroes Daryl se da cuenta de que el sentimiento nostálgico que sintió de la salamandra era lo que solía sentir de Vashbasa y se da cuenta de que él lo está persiguiendo ahora entiende que este es un peligro que se acerca a Lux Village ya que Vashbasa quiere destruir todo lo que es preciado para Daryl Daryl regresa a casa y le dice a su suegro que evacúa a todos los aldeanos mientras él va a lidiar con su hermano adoptivo Malika ya tiene su equipo listo y le puso su anillo de bodas en el dedo como gesto para decirle que siempre estará con él lo empuja hacia adelante diciendo que complete su asunto rápidamente y luego regresa a salvo Daryl se para en la puerta de Lux Village con los aventureros y el grupo de Lady esperando que aparezca el dragón pronto llega y encima de él está Vashbasa saluda a Daryl con desenfado y luego se queja de que es demasiado oscuro para ver su rostro y utiliza una amplia gama de hechizos destructivos como bombillas Alan Seale conoce bien ese hechizo por su pelea con Gran Vasa y se pregunta si la fuerza de Vashbasa rivaliza con la de su padre quiere derrotar al general de fuego pero Daryl solo quiere hablar pacíficamente Vashbasa nota su anillo de bodas y comienza a aplaudir mientras lo felicita Daryl no entiende nada y Vashbasa lo confunde aún más con sus divagaciones incoherentes sobre cómo las personas con mayores responsabilidades quedan más dañadas cuando caen declara que primero matará a la esposa de Daryl y luego quemará a la aldea antes de perseguirlo a él Daryl recuerda la solicitud de Gran Vasa de edicuidar a su hijo idiota y realmente quería cumplir con esa solicitud pero ahora no hay forma de hacerlo libera su aura y transforma su espada Hermes en un látigo decidido a detener a Vashbasa pase lo que pase en respuesta el de general demonio ordena a la salamandra volar hacia la aldea y reducir las cenizas Daryl usa su látigo para atrapar la pata de la salamandra pero Vashbasa está seguro de que no puede hacer nada más que eso con una arma tan insignificante sin embargo Daryl recibe la ayuda de sus amigos que usan magia y lanzan al dragón al suelo ya que Zeb y Gran Vasa han regresado al pueblo para respaldarlo Daryl utiliza Sky Ren contra Vashbasa y quien lo contrarresta con su ataque de fuego están en combate y Daryl lo lleva lejos mientras le pide a sus amigos que se ocupen de la bestia mágica están separados de los demás y allí Daryl se disculpa con Vashbasa pensando que estaba molesto por el incidente con la mina de Mithril quiere solucionarlo mediante negociaciones oficiales pero descubre que Vashbasa ni siquiera sabía que estaba detrás del incidente Daryl estaba desesperado y le pregunta por qué lo odia tanto si no es culpa de Mithril y Vashbasa declara que su misión no es tan pequeña quiere detener la guerra entre humanos y demonios matando a los héroes y destruyendo a la humanidad para que sea aclamado como el demonio general más grande de la historia sin embargo siente la necesidad de ocuparse de Daryl antes ya que no pudo deshacerse de él adecuadamente la última vez Vashbasa activa su magia y lanza bolas de fuego a Daryl quien las corta con su espada pero una gran explosión de fuego lo supera a pesar de su bloqueo y lo hace caer Vashbasa lanza una ráfaga de bolas de fuego contra él y empuja a Daryl a través del bosque utiliza una poderosa explosión subterránea para lanzarlo al aire y luego la arroja con otro hechizo poderoso Daryl se estrella en las colinas cercanas pero no ha sufrido mucho daño Vashbasa se para frente a él para explicar su glorioso plan malévolo primero pasó un año entero tratando de encontrar el hex de sincronización del espíritu en la habitación de secretos y luego viajó por todo el mundo para encontrar a Salamandra y someterlo en lugar de sentirse intimidado Daryl se impresiona por su trabajo duro y dedicación elogia a Vashbasa llamándole el usuario de magia más talentoso y diligente que jamás haya visto pero agrega que es un poco de indiferente a su entorno Vashbasa siente que sus palabras son condescendientes y lo ataca con su poderosa magia de fuego mientras le dice que se calle Daryl recuerda su vida feliz en la aldea y se niega a recibir una paliza sin hacer nada libera el cielo del emperador contra Vashbasa y lo lanza lejos pero todavía está preocupado por él de repente una poderosa ráfaga de viento disipa todo el humo de la explosión anterior y Daryl ve a Vashbasa irradiando una energía extraña en su furia comienza a transformarse con cuernos que brotan de su cabeza y una cola gruesa y musculosa que sale de su espalda Vashbasa dice que esta es su carta de triunfo final que estaba ocultando para matar a los héroes y nunca pensó que la usaría de tan pronto Daryl todavía está impresionado y aterrorizado al ver a Vashbasa transformado y se pregunta qué va a suceder a continuación al mismo tiempo el resto de las batallas se enfrentan a Salamandra el usuario del escudo del grupo de Lady lanza al múltiples barreras alrededor del dragón para evitar que vuele y los ataques desde el cielo Salamandra ruge para aterrarla pero Gashita dispara una lluvia de flechas para obligarlo a cerrar la boca viendo a todos lo dando lo mejor de sí Alansil siente que finalmente puede luchar sin su enloquecedora rabia y además está parado junto a su mayor enemigo Granvasa también encuentra atractiva la idea de un frente unido entre humanos y demonios y luego los dos viejos se unen en la batalla esquivan el aliento de fuego del dragón y saltan hacia él donde Alansil lo desorienta con su agilidad y luego lo golpea con un ataque llamado rayo de adamantio el ataque hace que Salamandra pierda el equilibrio y se distraiga y aprovechando esta oportunidad Granvasa utiliza el poderoso hechizo y convoca una columna de fuego infernal desde debajo de sus pies el ataque logra derrotar a Salamandra y a pesar de que también es de tipo fuego todos están asombrados por el poder del viejo general pero luego notan una gigantesca bola de fuego y una brillante columna de ahora en otro lugar de vuelta en la ubicación de Dariel ha comprendido que la apariencia demoníaca de Bashvasa se debía al Hex Bashvasa lo ataca en la cola y Dariel bloquea su ataque y ambos saltan Bashvasa también llama a Dariel un tonto incompetente que no puede usar magia y el hecho de que siga sonriendo incluso después de eso lo enfurece Dariel bloquea su puñetazo de fuego pero Bashvasa lo lanza lejos con su cola le dice al general demonio que no tiene tanto talento mientras él lo tiene todo pero Bashvasa no está de humor para escuchar razones utiliza la magia de fuego característica de su padre y Dariel se da cuenta de que debe usar toda su fuerza para detenerla carga su espada Hermes con aura y se convierte en una espada larga de luz Dariel golpea a Bashvasa con ella y una gigantexa explosión sacude toda la zona pero la bola de fuego infernal aún ha desaparecido y en lugar de ser derrotado el general demonio se ha transformado aún más Dariel especula que su ataque anterior aceleró el proceso de Hex y ahora Bashvasa parece un monstruo mágico en sí mismo se lanza hacia Dariel a gran velocidad y lo estrella contra el suelo antes de rajarlo a la colina cercana Bashvasa también lo ataca allí y mientras Dariel lo mantiene a la raya le pide que deje de causarle más angustia a Granvasa eso lo enfurece aún más y de repente Dariel se encuentra dentro de los recuerdos de Bashvasa en sus recuerdos sigue siendo un niño que disfruta de la gran bienvenida que recibe su padre el pequeño Bashvasa quiere convertirse en un gran demonio como su padre y Granvasa le dice que tendrá que convertirse en el general de la tempestad trascendental para lograrlo Dariel se da cuenta de que esto debe ser debido a la magia del Hex que se está volviendo inestable y atrayendo a otros los recuerdos continúan y Dariel se encuentra en la habitación de un Bashvasa de 10 años Granvasa acaba de regresar de una de sus expediciones y cuando el niño salió a darle la bienvenida lo encontró con Dariel Granvasa le dijo a su hijo que confiara en el niño como un hermano mayor y que escuchara lo que dijera Bashvasa se sintió herido porque se dio cuenta de que mientras esperaba pacientemente a que su padre regresara a la casa pasaba tiempo con su segundo hijo decidió trabajar duro para unirse al ejército demoníaco y estar con su padre pero eso no le sentó bien a su madre quien sentía que su familia no le prestaba atención Bashvasa siguió ascendiendo en el ejército demoníaco y se convirtió en uno de los cuatro generales pero su padre se retiró y lo dejó de nuevo al cuidado de Dariel estaba devastado que ni siquiera su padre se quedara a su lado y después de ver todo esto Dariel finalmente entendió sus sentimientos se da cuenta de que Bashvasa siempre estuvo solo y ansiaba afecto y nadie se dio cuenta Dariel siente lástima por él pero Bashvasa lee sus pensamientos y retrocede diciéndole que deje de compadecerlo lo ve como su forma de llegar a Bashvasa y lo ataca mientras le informa que Granvasa siempre se preocupó por él Dariel incluso lo compara con Alan Seale quien pensó que su hijo fue llevado por los demonios cuando en realidad fue un malentendido nada de eso funciona en Bashvasa pero luego su guante de mitril comienza a brillar y sus recuerdos llegan al general demonio Bashvasa ve al joven Dariel quien siempre está ansioso porque no era la familia real de Granvasa y ni siquiera podía usar magia lo menos que podía hacer por su padre adoptivo era no causar problemas y seguir sonriendo para darle tranquilidad todo cambió cuando conoció por primera vez a Bashvasa después de ese encuentro Dariel comenzó a sentir que realmente era su hermano mayor y el hijo de Granvasa y finalmente encontró una familia Dariel corre hacia Bashvasa en el mundo de los sueños y le dice que ahora le toca a él brindarle un propósito y apoyo y su transformación comienza a desmoronarse Bashvasa recuerda cómo rechazó la amistad de Dariel en ese momento y piensa que si hubiera sido más comprensivo las cosas habrían sido diferentes entre ellos vuelve en su forma normal y Dariel una vez más le extiende la mano de amistad Bashvasa también se extiende pero justo cuando están a punto de tocarlo el Hex se descontrola y siente un dolor entumecedor en la cabeza Salamandra se ha liberado de su control y ahora absorbe la energía de la esfera de fuego infernal para recuperar su fuerza el dragón está completamente cargado y libera una violenta explosión de energía y Bashvasa puede sentirlo todo e inmediatamente vuela hacia Salamandra y Dariel lo sigue Bashvasa aterriza en la parte superior del dragón y utiliza otro Hex para fusionar su cuerpo con el del monstruo Granvasa le advierte que no lo haga ya que el Hex de fusión de cuerpo le dará un control temporal del dragón pero pronto será absorbido por él Bashvasa se aleja volando con el dragón y Dariel llega a la escena de momentos después el general demonio finalmente ha vuelto en sí y planea sacrificarse para corregir todos los errores que ha cometido hasta ahora pero también se alegra de haber podido hablar abiertamente con Dariel de repente se encuentra siendo expulsado del dragón y nota que Granvasa está utilizando un Hex para dominar a Salamandra el uso de un Hex cobra un precio en el viejo demonio y mientras el dragón intenta librarse de su control Dariel llega allí con la ayuda de Seth y utiliza su corte del cielo del emperador más poderoso para derrotarlo Seth se mantiene a flote junto con Dariel en una burbuja de aire y en la otra Granvasa abraza a Bashvasa quien se siente como un niño de nuevo de vuelta en su hogar las noticias de la victoria de Dariel llegan a Malika quien prepara sus mejores platos para servir a su esposo justo cuando ella tiene una idea vaga de que él está afuera se apresura hacia él destruyendo su puerta Dariel se sorprende gratamente al verla acelerarse hacia él tan rápido y decide aceptar su abrazo supersónico incluso a costa de unos cuantos huesos rotos sorprendentemente ella lo abraza suavemente y Dariel baja a la guardia justo unos segundos antes de que su estrechez casi lo mate después de que casi todo sea resuelto en la aldea Bashvasa va al rey demonio para aceptar el castigo por todos sus crímenes la apariencia del rey demonio es ahora diferente en comparación con lo que vio la última vez esto demuestra que Bashvasa ha crecido más fuerte y maduro el rey demonio escucha sus súplicas de un castigo justo y usa un hechizo antiguo para abrir las puertas del infierno bajo los pies del general demonio espíritus amenazantes y siniestros comienzan a asomarse por la puerta y el rey demonio le dice a Bashvasa que son los antiguos miembros de los cuatro generales que cometieron graves pecados como él y fueron condenados a la eternidad en el infierno le ofrece a Bashvasa la opción de entrecomenzar una nueva vida como general demonio y enmendar sus errores o sufrir en el infierno Bashvasa le agradece su misericordia pero luego dice que sus crímenes no merecen ser perdonados por lo que debe elegir el infierno cree que manipular los exes y tratar de someter a la bestia del fuego mágica salamandra fue un crimen que no se puede pasar por alto y el infierno es el único castigo adecuado para él uno de los espíritus del infierno se aferra a su pierna pero el rey demonio utiliza su poder para enviarlo de vuelta a donde pertenece encuentra la respuesta de Bashvasa aburrida ya que planea hacerlo feliz dándole falsas esperanzas y luego disfrutar de su rostro de desesperación cuando caía inesperadamente al infierno su respuesta lo hizo cambiar de opinión y lo sentenció al exilio al igual que una vez exilió a Daryl Bashvasa regresa a las cámaras del rey para encontrar a su padre y su ave mascota esperándolo va directamente a la casa de Daryl donde todos están disfrutando de una fiesta Daryl se siente aliviado al escuchar que las cosas salieron bien con el rey demonio y justo cuando está a punto de presentarle a su hijo a Bashvasa Lady los interrumpe le recuerda a Bashvasa que sus acciones han causado daños irreparables en la mina de Mitril y la gente allí Granvasa quiere asumir la responsabilidad por las acciones de su hijo pero Bashvasa lo detiene y se disculpa por todo lo que ha hecho en ese momento Gran despierta y Daryl lo presenta a Bashvasa Gran quiere que lo sostenga al nuevo invitado y dice sus primeras palabras cuando lo llama hermano mayor Bashvasa esas palabras le recuerdan a Daryl los recuerdos de su infancia y Bashvasa finalmente se da cuenta de cómo se sintió ser aceptado en la familia de alguien después de tanto tiempo está abrumado por el remordimiento y decide enmendar sus crímenes y finalmente todos aceptan que ha cambiado para bien Malika dice que Gran habló sus primeras palabras hoy y eso merece una gran celebración Daryl sabe exactamente cómo hacer que las celebraciones sean mejores y encarga a Gashita que pinte su retrato familiar con sus habilidades de pintura rápida Daryl cree que mirará la imagen y recordará el día en que Gran pronunció sus primeras grandes palabras y su familia se completó festeja para celebrar el día feliz y a la mañana siguiente Bashvasa parte en su viaje para expiar sus pecados quiere ayudar a las personas y a los habitantes perjudicados por sus acciones imprudentes luego viajar por el mundo y ser más parecido a su hermano mayor Daryl le desea lo mejor y luego Malika lo despide con suficiente comida para el mes con la paz finalmente de regreso en su aldea y en su familia Daryl y Malika continúan sus vidas felices si te gustó este video dale like suscríbete y activa la campanita para que te notifique cuando saquemos un nuevo video gracias por ver y nos vemos en el siguiente